El día y la noche Y todos son reproches Yo triste y tú riendo Y solo tú viviendo Pero tú estás por dentro Ten triste como yo Porque en el fondo tú Estás sufriendo como yo Y no No encontrarás a nadie Con el mismo amor Busca calor Verás Las veces que te engañarás Porque nadie en el mundo puede amarte Como yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo triste y tú riendo, tu alegría y yo sufriendo Tú el día, yo la noche, y todos son reproches Yo triste y tú riendo, solo y tú viviendo Pero tú estás por dentro, tan triste como yo Porque en el fondo tú, estás sufriendo como yo Y no, no encontrarás a nadie con el mismo amor Busca ya lo verás, las veces que te engañarás Porque nadie en el mundo puede amarte como yo Porque en el fondo tú, estás sufriendo como yo Y no, no encontrarás a nadie con el mismo amor Busca ya lo verás, las veces que te engañarás Porque nadie en el mundo puede amarte como yo Nadie en el mundo puede amarte como yo Oh, yeah